Lo primero que tengo que decir es pedir disculpas porque realmente las miles de personas que están afuera del gimnasio y las miles de personas que se quedaron en la provincia sin poder trasladarse, no hace más que hacerme sentir, no le quepa la menor duda, el hombre más feliz y orgulloso de esta tierra. Esta tierra bendita, esta tierra que nos ha dado Dios. Gracias por el esfuerzo de todos los días, gracias por entender el mensaje desde el primer día, gracias por acompañarnos desde hace 100 años. Y por eso hoy aquí en Puerto Madri vengo a establecer un nuevo acuerdo como siempre lo he hecho de cara a la gente, con mi pueblo, vengo a decirles que entre ustedes y nosotros vamos a hacer la garantía de la continuidad de este proceso de transformación y de cambio. pero también vengo a decirles y esto se lo digo a mis queridos hermanas y hermanos chubutenses, pero se lo digo a todos los argentinos que vengo a decirles como un 14 de septiembre en Esquel del año 2002 que arrancábamos el tren para llegar a Fontana 50, hoy formalmente arrancamos hasta La Rosada para que el pueblo trabajador sea partícipe del boleto argentino. de las aspiraciones personales, de las firmes convicciones de mi pertenencia a un partido popular y nacional, un partido que ha reivindicado siempre a los trabajadores, vengo a decirles que vamos a recorrer el país una y todas las veces que sea necesario, porque en este tiempo recorriendo de Punta del Águila en Neuquén, recorriendo Río Grande en Tierra del Fuego, Caleta Olivia en Santa Cruz, recorrer Río Negro, La Pampa, Mendoza, recorrer los pueblos y barrios del Conurbano, recorrer Entre Ríos, Córdoba. Me duele como me dolía hace 7 años cuando dije que venía a transformar la realidad de Chubut, me duele ver la pobreza, la resignación de nuestros hermanos argentinos, me duele ver que millones de argentinos no tienen agua potable, no tienen cloaca, sus hijos no tienen educación, no hay una red sanitaria, no hay posibilidad de trabajo, ese dolor que lleva adentro hace que a ustedes me tienen que acompañar a recorrer cada uno de los pueblos y ciudades de este país y decirle a todos los argentinos que hay mañana mejor, que hay una posibilidad completa, si lo pudimos hacer en Chubut, lo podemos replicar en todo el país.